Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Se afirmó que Keran Bursin, cuya vida amorosa había estado estancada durante mucho tiempo, comenzó un nuevo viaje amoroso. Keran Bursin es uno de los nombres más comentados por su belleza, simpatía y actuación, después de ganar hace años una gran base de fans con la serie de televisión Gunes y Beclenen y luego participar en proyectos exitosos. Por supuesto, sus aventuras amorosas también son una historia aparte. Habrá quien no lo recuerde, uno de los amores de los que más se habla de Bursin es Sarina y Sarkaya. El otro era Handercel, que ahora está con Haakansabank. Keran Bursin, quien comenzó a compartir el papel principal con Afsanur Sankagtutan en la serie de televisión Jakob Seversen en los últimos meses, también fue mencionado con Afsanur Sankagtutan. Ahora vayamos a la verdadera bomba. Se decía que Keran Bursin no podía renunciar a su amor por las series de televisión. Un usuario envió un mensaje a Magazine Back, afirmando que Keran Bursin estaba enamorado de Cemre Ebutzija, otra de sus coprotagonistas en la serie de televisión Jakob Seversen. Cemre Ebutzija, que completó sus estudios de conservatorio en Estados Unidos, comenzó su carrera como actriz con el papel de Elena en Magnificent Century. La última vez que vimos a la bella actriz, que luego participó en diferentes proyectos, fue en la serie de televisión Jakob Seversen, en el papel de Bayou, el amigo de la infancia de Hates, interpretado por Keran Bursin. Lo juro, puede pasar. Es solo una acusación, pero a Keran Bursin le gustan los romances que comienzan en el set, así que nos pareció bastante posible. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos deja tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.